Gracias, Jorge. Buenas tardes. Allí está Carlos, Jaya Mónica, está José, Génesis, Jorge, Frank, Omar, Paula, Nahí, ¿cómo está? Jaya Mónica, buenas tardes. Caterin, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, Sebastián, Laila y Lucy. Y bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya estamos en la última semana. No entienden, en la penúltima, ¿no? Ya culminando Excel. Después entramos a PowerPoint para poder aprender esas presentaciones de alto impacto, ¿no? Lucy, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Con ánimos ahí, con muchísima energía para empezar nuestra clase del día de hoy. Ah, yo sé que sí, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos que estar al 100, con el ánimo al 100 para poder aprender de la mejor manera, ¿ya? Siempre, siempre, siempre les voy a pedir que estén ustedes al 100%. Al menos esta horita y media, ¿no? Ay, me estoy trabando yo ya. Hora y media de full aprendizaje. Para eso tenemos que estar bien. ¿Listo? Entonces, comparto mi pantalla. Me comentan si ya se logra visualizar. A ver. A ver, a ver. Me parece que sí. Ya está cargando. Perfecto. Ahora sí. Lucy, gracias por la confirmación. Ya se logra visualizar mi pantalla. Yo sé que es viernes. Y algunos me dirán, el cuerpo sabe que es viernes. Ya preparados para el fin de semana, por ahí, para pasar en familia. Un momento de despejarse de la presión laboral. Podemos salir tal vez al campo, hacer unas actividades de deporte que siempre nos ayudan a relajarnos. ¿Listo? El día de hoy, miren, quedó pendiente, como siempre, yo arrastrando un tema anterior, ¿no? Ya se nos hace costumbre. Quedó pendiente realizar formatos de celda. A ver, recapitulando la clase anterior. ¿Alguien me puede indicar a qué hacíamos referencia cuando hablamos de formatos de celda? A ver, puntito por ahí. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de formatos de celda? A ver, desoplo por ahí. Mejor visualización. Entendimiento adecuado de los datos. Formatos de celda nos ayuda a despejarnos de esas dudas, ¿no? Cuando hay datos categorizados en nuestra tabla y esos datos no están correctamente representados, puede causarnos dudas, cuestiones que no queremos. Por ejemplo, nuestro objetivo siempre es mostrar la información clara, eficiente. Y eso incluye aplicar los formatos de celda para que los datos se representen de manera correcta. Por ejemplo, si en mi tabla tengo un campo que expresan montos de dinero, platita, moneda, entonces debe estar representado correctamente, indicando el tipo de moneda que yo manejo. Si en mi tabla tengo un campo de porcentaje, este no puede tener otro formato que no sea porcentaje. Si estoy mostrando un dato de tipo hora, fracción, otro tipo de dato tiene que estar representado de forma correcta con el objetivo de no malinterpretarse. Ya, siempre. Hemos practicado ya en dos columnas, ¿no? En precio unitario, ¿se acuerdan? Que yo les preguntaba, a ver, ¿cuánto ustedes me dicen que cuesta el teclado? Algunos me decían 30 soles, otros 30 dólares. No había una respuesta única, ¿no? Porque cada uno interpreta desde donde conoce. Yo estoy acostumbrada a manejar soles, pero otros están acostumbrados a manejar dólares y desde donde ellos están pueden malinterpretar o interpretar correctamente. Tú por eso tienes que tomar esas precauciones y ya tener tu formato de moneda. Mira, voy a seleccionar rápidamente recordando la clase anterior y le vamos a poner el formato moneda. Recuerda que está prohibido ingresar en la celda y escribir la S de soles o el símbolo del dólar a través de tu teclado. No, en una celdita no puedes combinar texto y número. Cuando vas a querer hacer la operación, Excel te va a decir, error fatal, se va a cerrar. Solito va a agarrar y se va a presionar la X y se va a salir. ¿Por qué? Porque estás cometiendo uno de los peores errores al momento de realizar operaciones teniendo celdas con datos que no pertenecen a una categoría en particular. No son números, no son textos, ¿qué son? Ah, es una combinación, no, eso no entra en el mío, eso no va para mí. Lista, entonces, mire, seleccionamos, pestaña Inicio, Grupo, Número y ahí están las categorías, los formatos de celda. Cuando tú le des un clic, aparecen varios formatos. El que se muestra al principio es el formato general. Este formato general es como si no tuviera formato tu celda, ¿no? Cualquier tipo de data. El siguiente es de tipo número. Este siempre se agrega a datos donde tú manejas número. ¿Cantidad? ¿Cantidad necesita expresarse con algún tipo de símbolo? No, porque hace referencia a uno, dos, tres o cuatro. Entonces, está bien. Pero si tienes dentro de tu tabla datos que representan montos de dinero, estos sí tienen que estar categorizados. Para ello existen dos tipos de formato. Moneda y contabilidad. Ambos formatos representan montos de dinero. Es decir, irán a tu celdita donde tienes el monto y le van a dar su respectivo símbolo con los ceritos al costado derecho, con los decimales. ¿Ya? Pero, ¿cuál aplicar? Si ambos son iguales, moneda y contabilidad, mis son iguales, entonces, ¿cuál aplico? Moneda tiene la característica de tomar el monto del dinero y justo al costadito acompañarlo del símbolo, sea dólares, soles, euros. En cambio, la categoría contabilidad, este formato, acompaña el símbolo, pero pegadito, pegadito hacia el lado izquierdo. Y el monto de dinero, pegadito hacia el lado derecho. Se separan un poco. Algunos me dicen que les gusta más contabilidad que moneda, porque se mantiene un orden. A la izquierda el símbolo y a la derecha los montos de dinero. En cambio, en moneda, ambos están pegaditos. Vamos a probar. Mira, para esta primera celdita, o este conjunto de celdas, aplicaremos el formato moneda. Vamos, dale un clic. Le das un clic y automáticamente le agrega dos decimales a la derecha y el símbolo. Tu Excel debe tener la propiedad de reconocer el tipo de moneda según tu zona horaria. En mi caso particular, está configurado de forma distinta. Por eso a mí me sale el euro. Pero si a ti también te sale el euro, puedes cambiarlo muy fácilmente. Te vas arriba. Arriba, al mismo grupo número, y encuentras acá ese símbolo del cheque y las moneditas. El cheque y las moneditas, eso expresa o te muestra dentro de él cuando le das un clic los tipos de moneda. Tienes español, España, inglés, el euro, chino. Aquí debe estar el tipo de moneda que tú manejas en tu país. Si aún así no te sale, te vas aquí, a más formatos de contabilidad. Clic. Te sale esta ventana. Asegúrate de que estés seleccionando moneda, moneda. Y aquí buscas el símbolo. Recuerda la S de soles. Clic y buscas. Más o menos a la mitad está el símbolo de soles. Más o menos a la mitad. ¿Ve? Perú, soles, clic. Y le das en aceptar. Ya está. Observas que el monto del dinero y el símbolo están pegaditos. Están pegaditos, ¿ah? Esa es una de las características. A ver, hasta aquí estamos bien. Hacemos el primer, la primera pausa, ¿no? La primera pausa. A ver, sí. Ajá. Muy bien. Uy, yo adivinando, ya estaba respondiendo, ¿no? Paula me dice, CapCat, muy bien. Gracias, Lucy. Paula me dice, ¿en qué se diferencia moneda y contabilidad? Muy buena pregunta, Paula. Moneda y contabilidad solo se representan, sobre todo, de manera visual, en la forma que distribuye el monto y el símbolo. Miren, vamos a probar. ¿Ya? Moneda, si ustedes observan bien, está el monto y al costadito, muy cerca de él, está el símbolo. En cambio, en contabilidad, una de las características más resaltantes dentro de su aspecto visual es que lo separa. Miren, seleccionamos la otra columnita que dice precio total. Seleccionamos. Vamos arriba otra vez. Pestaña inicio. Grupo número. Ahí está tus formatos. Clic. Y ahora ya no le pones moneda. Contabilidad. Recuerda que ambas columnas representan dinero. Por lo tanto, le puedes agregar cualquiera de estos dos formatos. Ya escogiste moneda en la primera columna. Ahora, para esta segunda columna, vamos a elegir contabilidad. Le das un clic en contabilidad. Ya está. Mira. Ya está. Y vamos a darle el formato. Arriba. Arriba. Clic aquí. Y buscamos más formatos, ¿no? Ya estoy en contabilidad. Busco el símbolo. Nada más voy a cambiar el símbolo que ya saben que en mi caso siempre me aparecen euros. Listo. Ya está. Este de aquí, moneda. Y este de aquí, contabilidad. ¿Cuál les parece mejor? Porque recuerden que moneda sirve para representar montos de dinero. Contabilidad también, montos de dinero. A ver, ¿me aparece al costado los dos ceritos adicionales? Sí. ¿Te aparecen los decimales? Ajá. ¿El símbolo? ¿Te aparece el símbolo? Sí. Pero en moneda el símbolo es pegadito hacia el monto. Y en contabilidad hay una separación. Símbolo a la derecha o a la izquierda y monto a la derecha. ¿Listo? A ver, ¿qué tal? ¿Cuál les gusta más? ¿Moneda o contabilidad? Ambos para representar montos de dinero. Moneda. Mónica me dice, dice, a mí me gusta la moneda. Jorge también. Excelente, Jorge. Contabilidad. Astrid, moneda. Anaí, contabilidad. No cada uno elige. A ver, a mí me gusta más esto porque se ve más ordenado, me logro entender mejor y los otros dirán, no. A mí me gusta que se ve así tal cual. Eso hace referencia a que estoy manejando dinero. Ahora sí. Excel debería ponerlo solito, ¿no? Porque a mí todavía nosotros tenemos que estar poniéndole el símbolo. Excel debe reconocer que yo estoy representando ahí montos de dinero y él solito debería poner la S, ¿no? Solito debería poner. El único formato que Excel pone automáticamente, así solito, sin que tú le digas nada, es el formato de fecha. El único. Porcentaje, tú tienes que poner el porcentaje. Moneda, tienes que poner su símbolo. Tracción, tienes que poner su símbolo. Pero el que reconoce automáticamente es el formato fecha. Fecha. ¿Cómo pones una fecha dentro de Excel? La separas. Algunos separan la fecha con el slash o el guión. Esa pequeña separación le indica a Excel que estás ingresando fecha. Por ejemplo, vamos, ingresa la fecha que inició el curso. ¿Cuándo empezamos con el curso de ofimática? Hace una semana atrás, ¿no? Más o menos el 6. El 6 de mayo. Entonces, tú pones acá 06, si quieres, o 6. 06 slash, que es tu separador. Otros utilizan el guión. Válido también. Slash 05 slash 2024. Presiono Enter y ya está. Esta es la forma en la que se expresan las fechas en Excel. Y estas se denominan fecha corta. Ahora, pon en la siguiente celda tu fecha favorita del año. Algunos me dirán, Isami, el día del trabajador. ¿Por qué? No voy a trabajar, me quedo en casa y un día antes en el trabajo siempre nos hacen algún agasajo, nos invitan a almorzar o salimos por ahí. Y para mí una fecha importante es el día del trabajador. Otros dirán, mi fecha favorita del año es el 14 de febrero, ¿no? ¿Por qué? Porque se celebra el día del amor y la amistad. Entonces, a ver, vamos. Para mí mi fecha especial es el 25, ¿no? El 25 de qué? De diciembre. ¿Por qué? Porque celebramos una ocasión muy especial que es la venida de Jesús, ¿no? Entonces, para mí es especial. Pon ahí tu fecha especial. ¿Puedo separarla con guión? Sí. Si tú puedes poner 25, guión 12, guión 2024, también. Hay dos separadores que por defecto reconoce Excel, que es el slash y el guioncito. Y tú apenas vas poniendo la fecha con esos separadores, ya sabes, ya sabes qué es fecha. Ese formato, el que estás viendo en este momento, que solo son números, se le conoce como fecha corta. Una fecha más vamos a poner. El día del trabajador. Ay, 2027, pues. Una fecha más. Tengo tres fechas aquí. Si en algún momento yo les digo, no deseo ver fecha corta en su tabla. Quiero ver la fecha escrita. Es decir, si tú me pones 1 de mayo del 2024, yo quiero que tú me digas qué día es. Lunes, martes, miércoles, ¿de qué mes? Enero, febrero, marzo, abril, mayo y el año, por supuesto, 2024. Yo quiero que esté escrito. No quiero así solo con números. Quiero la famosa fecha larga, que siempre está en los memorándums, si se han dado cuenta, en la parte superior derecha, arriba, está escrita la fecha, pero con letras, indicándote el día exacto. Se podrá hacer en Excel también, sin la necesidad de que yo esté tipeando. Sí. A ver, mira, selecciona. Seleccionamos las fechitas y si yo la quiero cambiar de formato a fecha larga, solamente me voy arriba. Pestaña Inicio, Grupo Número y aquí dentro del formato fecha le doy un clic y le cambio a fecha larga. Clic en fecha larga y mira. Ya está. Ahora algunos nos asustamos. Hay un error aquí, me salen unos michis o ¿cómo se les denomina estos de aquí? Sí, michis, ¿no? El otro es asterisco. Estos son los famosos michis. Ahí, cuando jugabas bolitas y las X para matar el tiempo, a veces te salen en Excel estos mismos símbolos. No te asustes, no es un error. Si en algún momento logras observar eso en tus datos, no es que esté mal. Solo que el espacio, el tamaño de la celda es muy pequeño para el contenido. Cuando la celda es muy pequeña para el contenido, la vuelve así en michis. Por eso, la solución es irse arriba y ampliar un poco la columna. Y ya está. Asunto solucionado. Ya recuerda que si en algún momento te sale así, michi, michi, solo amplías la celda y listo. Es el error más común que cometemos. Y a veces es causa de mucha frustración, ¿no? Cuando te sale así porque piensas que es un error. Y en realidad solo es el tamaño de la celda. Ahora, yo sé que el lunes 6 de mayo del 2024, sé qué día ha sido y qué mes. Está escrito. Ya no está con números. ¿Cuándo va o qué día va a caer el 25 de diciembre? Un miércoles. Feriado asegurado, ¿no? Ese día no vamos a elaborar ni un día anterior. Así que martes y miércoles date por descansar, ¿no? Porque es feriado, ¿sí? Así que este 25 de diciembre cae un miércoles. ¿Y el 1 de mayo cuándo ha caído? Coincidentemente también un miércoles. Un miércoles. A ver, ponga ahí tu cumpleaños para que veas qué fecha vas a descansar. También. Entonces, este formato es el famoso formato de fecha larga, ¿ya? Cada vez que alguien te pide que cambies el formato y te dicen, no, yo no quiero el de letritas o el de numeritos. Yo quiero la fecha larga que me digas el día, esto puedes utilizar. ¿Ya? Quiero regresar a mi estado anterior. A como estaba con numeritos, también. Solo selecciona, acuérdate. Tú seleccionas, pestaña, inicio, grupo número, formato, y eliges fecha corta. Recuerda que hay dos tipos de fecha. Fecha corta te muestra las fechas en números y fecha larga en texto. Ah, yo quiero un número, clic, fecha corta. Yo deseo fecha larga, clic, en letras. Así, así de sencillo, así de rápido. Puedes ir cambiando tus formatos de fecha. ¿Estamos bien? ¿Qué tal nos salió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? Ajá, me dice Astrid. Se debe expandir, exacto, Sandra. ¿Cómo cambia los días de números a letras? Puedes utilizar una función si quieres cambiar los días de números a letras. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, Astrid. Sí, puedes utilizar eso. Si quisiéramos tal vez cambiar de mayúsculas a minúsculas, hay las funciones también, ¿no? Mayus y minus. Pero, ¿te acuerdas que tienes el autorrelleno? Utiliza el autorrelleno. Rapidísimo. Escribes, por ejemplo, tu correlativo de números en una columna. Y al costado, dos, los nombres en texto de los dos primeros números. Uno, dos, y haces el autorrelleno. Y Excel va a completar cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, o la serie de números que tienes al costado en texto. Recuerda que en lugar de estar utilizando una función, puedes utilizar tu autorrelleno. ¿Ya? Vamos acá. Ganancia. Ganancia, ahí te dice claramente, debe estar en porcentaje. ¿Tú entiendes así tus datos cuando están de esta manera? Si el jefe viene y te pregunta, ¿cuánto de porcentajes o cuánto de ganancia en porcentaje tenemos para monitores? ¿Cuánto será el 3%, el 3%, 0.3? ¿Qué le digo? ¿Cuánto hemos ganado en porcentaje? Te causa dudas. Yo no sé, mis, si esto representa el 30%, el 0.3, o no estamos ganando nada, porque no tiene el formato. Igual, vuelves a seleccionar, vuelves a seleccionar, te vas arriba, pestaña inicio, grupo número, clic, y buscas el formato correspondiente. Si es porcentaje, no le puedo dar moneda. Fecha, mucho menos. Porcentaje, mira que aquí está. Le das un clic en porcentaje y ya. Ahí te dice, 10, 20, 30, 15, 25, 35, 70, 80. Tus porcentajes. Pero yo sé, yo sé que no te gustan esos ceros, ¿no? Ese en porcentaje casi no es tan utilizado los ceros hacia la derecha o los decimales. Entonces, ¿se podrá quitar los decimales? Claro, se puede. ¿Cómo? Mira, seleccionas, seleccionas todas esas celditas y vamos a quitar esos decimales. Desde el mismo grupo, número, donde tú le pusiste el formato, encuentras aquí dos ceritos. Unos ceritos que apuntan hacia la derecha y otros ceritos con una flecha que apunta hacia la izquierda. El cerito que tiene, la flecha que apunta hacia la derecha, es la que te va a permitir quitar o disminuir decimales. Si yo tengo números que tienen demasiado ceros, mis a la derecha son decimales que no me sirven, los disminuyes con este comando. Ceritos y una flecha que apunta hacia la derecha. Si tú le das un clic, va disminuyendo un cero. Otro clic, otro cero. Ya no tengo decimales. Pero si presiona el otro, el que apunta hacia la izquierda, este me va a permitir aumentar decimales. Por ahí tienes algún número y tú dices, no, este es monto de dinero, necesita decimales. Quieres hacerlo por acá. Aumentas decimales, aumentas decimales y mira. Uy, yo lo puedo aumentar los ceros que quiera. O puedo quitar, quito, 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 hasta que me quede entero. Sin ningún decimal. Y así se entiende mucho mejor. 10, 20, 30, 15, 25, 35, 65, 78, 80 y 90 son mis porcentajes en ganancias. Ganancias. A ver, ¿te salió? ¿Te salió? Coméntame. ¿Ganancias te salió? Mónica, muy bien. Sí, ahí está Génesis. Muy bien, Mónica. Jorge, Yoki, Kat Kat, Jover, Sandra, Lucy. Excelente. Vamos, Astrid también. Fácil, me dice, sencillo. Vamos acá a ganancia. Ganancia también es un tipo de dato que representa moneda o montos de dinero. Esta última columna es para ti. ¿Qué le quieres poner? Moneda o contabilidad. El formato que tú quieras. Como es, montos de dinero, tú eliges. Seleccionas y le pones un formatito. A mí me gusta contabilidad. Me voy acá. Le pongo su respectivo formato de contabilidad con el tipo de moneda que manejo. Y listo. ¿Viste? Así de sencillo. Así que no se olviden. Tienen siempre que agregarle su respectivo formato. ¿Ya? Mi batería por ahí se está bajando. La voy a conectar. Pero todos, por favor, terminen esta última celita. Y hasta aquí cerraríamos formatos de celda. Hasta aquí cerramos la clase anterior y vámonos a nuestro tema actual. El tema que hoy nos toca son funciones. Funciones básicas. Suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contar punto blanco y contar. Funciones que sí o sí vas a utilizar. ¿Ya? Estas funciones sí o sí son básicas. Que alguien me diga, no, mi hijo, no las voy a utilizar. Falso. Siempre las vas a utilizar. ¿Ya? Ahora sí, miren. Vamos acá. La primera función más conocida y más utilizada en Excel es la función suma. Esta función, como su nombre dice, te va a permitir sumar. Dentro de Excel trabajas dos tipos de operaciones, no, sino dos formas de realizar el cálculo. Dentro de Excel hay dos formas de realizar el cálculo. Puedes realizar los cálculos a través de funciones o a través de fórmulas. Las funciones, acuérdate, las funciones siempre tienen un nombre. Siempre. Cuando alguien te habla de función, te están hablando ya de procedimientos establecidos dentro de Excel y que tienen un nombre. Por ejemplo, suma. La función suma siempre te va a permitir sumar. Pero es la única forma en la que yo puedo hacer esta operación de la suma, no. También lo puedes hacer con operaciones, o perdón, con fórmulas. Tomando de referencia solo celdas, sin ningún nombre. Pero te recomiendan que mejor utilices funciones. Miren aquí, en esta hojita que dice suma, vámonos todos, encontrarán una primera tablita. Esta tablita son los gastos del primer semestre de nuestra empresa. A nosotros que nos gusta ser emprendedores, tener nuestro propio ingreso y no depender directamente de un trabajo, entonces, esta es tu tablita de gastos. Entonces, nosotros somos una empresa de, una empresa maderera. Es decir, compramos y vendemos madera y también la transformamos en diferentes muebles. Y aquí están todos nuestros gastos solo de los seis primeros meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y listo. Ahora me están pidiendo que muestre cuánto hemos gastado en esos seis primeros meses. ¿Gastado en qué? En alquileres, compras, consumibles, materias primas, gasto del personal y publicidad. ¿Cómo sé cuánto yo gasté en enero? ¿Cómo sé cuánto gasté en febrero? Aquí está la información. De mes a mes, lo que hemos ido gastando está aquí el registro. Lo único que tienes que hacer es sumar. ¿Qué voy a sumar? Para ello utilizaremos la función suma. Suma. ¿Y cómo se hace la función suma? Ingresando el signo igual. Cuando tú quieres hacer una operación en Excel, siempre te debe acompañar el signo igual. De primera va el signo igual. Tú no puedes utilizar una función sin haber escrito el signo igual antes. Porque si no pones el signo igual, Excel te dice, yo no sé qué quieres hacer, pero yo no te voy a calcular. Nada. Tiene que estar el signo igual primerito. Ahí. Así que, si quieres sumar, multiplicar, hacer uso de cualquier función, el signo igual. Eso es lo primero que tienes que poner. Es que te vas a esta celda, enero, ingresas el signo igual. Pero, ¿a mí dónde está el signo igual? Yo no sé de mi teclado, mira. Te voy a mostrar mi teclado. El signo igual, el signo igual, suele estar aquí. Te la voy a marcar con amarillito. Aquí. En una teclita. Revisa. Yo sé que tú tienes también ahí. Al costado del backspace. Está el signo igual. ¿Y cómo la activo? Presiona Shift. Shift. Más. El signo igual. Shift más el signo igual, y te sale el signo igual. ¿Ya? Shift más el signo igual, ya va a salir el signo igual. Ya está. Entonces, cuando te vayas a tu celdita, escribes, presiona Shift, más el signo igual. En otras configuraciones de teclado, en otras configuraciones de teclado, yo presiono, por ejemplo, me hice el Shift. Yo presiono el Shift, y esta de aquí no me sale. Me sale el signo de interrogación, me salen las chinitas, pero no me sale el signo igual. A veces, a veces, el signo igual se oculta aquí en el cero. A veces, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, el signo igual se oculta en el cero. Pero el cero no tiene nada, Miss. Es por tu configuración de teclado. En mi caso es Shift más el cero. Pero en tu caso, debería ser con este. Si no te sale ya, pruebas con mi método. Shift y el cero. Ahora sí, vamos acá. Y tiene que mostrarte el signo igual, tal cual como me muestra a mí. Signo igual. Ahora sí, cuando tú le pones el signo igual, Excel dice, ah, va a trabajar una función. Va a hacer una operación. Va a realizar un cálculo. Él ya se va preparando ya. Listo, ¿qué cálculo vas a hacer? Ahí escribes. Si vas a multiplicar, producto. Si vas a sumar, suma. Si vas a realizar por ahí el cálculo del número máximo, Max, Min. Todas las funciones escribes. Ah, yo voy a sumar. Escribo. Suma. Y Excel tiene su asistente de funciones. Excel es el asistente de funciones. Busca rápidamente los nombres de la función que acabas de ingresar y te muestra una lista de todas aquellas que tienen ese nombre. Como tú has escrito suma, te dice, ve, mira, tenemos toda esta gama de funciones que tiene la palabra suma. ¿Cuál quieres utilizar? Suma, suma cuadrados, suma series, suma producto, sumar sí, sumar sí conjunto, sumar X. ¿Qué quieres? Ah, yo quiero solo sumar la primerita. No quiero sumar cuadrados ni series porque son otras funciones un poquito más. Ya cuando lleves intermedio, ya ahí puedes ir conociéndolas o en avanzado, ¿no? Pero para lo básico es utilizar la función suma. Solo la función suma. Así que le vas a dar doble clic. Doble clic rápido y tu dedo tiene que ser veloz. A tu dedo se le debe conocer como flash. Así, rapidísimo. Doble clic y ya está. Doble clic. ¿Qué pasó? Se insertó la función y se abre el paréntesis. ¿Para qué el paréntesis? Porque la estructura de esta función es ponerte el nombre y entre paréntesis insertar las celdas que quieres sumar. Entre paréntesis te dice ingresa el primer número a sumar. Ingresa los números a sumar. Seleccionas tus celditas desde doce mil hasta veinticinco mil porque tú quieres sumar todas esas. Seleccionas y presionas enter. Seleccionas y presionas enter. Y ya está. ¿Cuánto gastaste en enero? A ver. ¿Cuánto gastaste en enero? Solo en alquileres, compras, consumibles, materias primas, gastos del personal y publicidad. ¿Cuánto gastaste? Astrid me dice shift más el cero, ¿no? En mi teclado el igual está en el teclado cero, sí. Sí, también en el mío, Astrid. Suele ser, ¿no? A ver. ¿Quién es ya? Astrid, excelente. Sí, estamos bien, Jorge. Muy bien, Génesis. Eliseth. Eso es. Así se calcula la suma. Vamos por los demás. Una vez más repetimos. Ingresas el signo igual. Escribe suma. Te aparece tu asistente. Doble clic. Se abre tu paréntesis y ahora tienes que seleccionar ese rango que quieres sumar. Seleccionas esas celdas. Presionas enter. Y ya está. Parece que febrero, no sé qué hiciste, pero subieron tus gastos. ¿Cuánto? ¿Cuánto subió? Uy, casi 15 mil soles. En marzo, ¿cómo estaremos? De igual manera. Ingresas el signo igual. Escribe suma. Sale tu asistente. Doble clic en suma. Se abre el paréntesis y seleccionas tus celdas. Presionas enter. Presionas enter y ya está. Uy, en marzo también. Al igual que en febrero, hemos estado consumiendo bastante. Si quiero hacer lo mismo para abril, para mayo y para junio, ¿qué haría? ¿Quién me dice? Si quisiera hacer lo mismo para abril, mayo o junio y no quiero escribir, ¿qué podría hacer? Ana, 101 mil 500, exacto. Ah, Paula, punto, Paula. El salto del tigre, me dice Paula. Sandra, muy bien. Puede ser también autosuma. Mónica, jalo, punto para Mónica y Paula, ¿no? Jalo, mis. Jalo, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, el famoso autorrelleno. Ni siquiera lo aplicas desde el tercero, lo podrías aplicar desde la primera. En este caso, cuando trabajas con funciones, el autorrelleno funciona desde la primera celta que le pusiste la función. Pero nosotros, para tener clara cómo funciona la función suma, insertamos hasta la tercera, pero recuerda que el autorrelleno desde la primera celta. Te vas aquí a la esquinita, ojo, mira, a la esquinita, a la esquinita inferior derecha, y cuando tu cursor tenga esta crucecita negra, delgadita, le das un clic y lo arrastras hacia la derecha. Y ya está. ¿Qué estar insertando igual? Que debo estar insertando suma, auto-relleno. Pones una vez la fórmula y el auto-relleno. Ah, mira, qué facilito, ¿no? Una última vez. Te colocas en la última celda donde le aplicaste la función. Clic en la esquinita. Cuando te muestre esta cruce negra, le das un clic y lo arrastras hacia la derecha. Y ya está. Ahora, ya realizaste la suma de tus seis primeros meses. Pero como nos gusta complicarnos la vida, siempre por cualquier cosa, quiero saber cuánto gasté solo en alquiler. Tal vez quiero una suma detallada. Solo en alquiler, ¿cuánto habré gastado? Ahí está. ¿Cuánto te cobraron en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio? Aquí está. ¿Cuánto gastaste en compras? De igual manera. Está registrado. Hace un momento realizamos la suma vertical. De arriba hacia abajo, ¿no? Vertical. Ahora vamos a hacer la suma horizontal. ¿Qué quiere decir por? Filas. Por filas. Entonces, aquí, si quieres saber cuánto gastaste en alquileres, solo tendrías que sumar todas estas celditas. Eso vamos a hacer con la función suma. Te vas aquí, clic, insertas el signo igual, escribe suma, doble clic en suma, se abre el paréntesis, y ahora seleccionas esas celditas. Clic y seleccionas las celditas. Clic y seleccionas las celditas. Presionas enter. Presionas enter. Y ya está. 80,000 soles solo en alquileres. Por eso te dicen que si tienes un negocio, de preferencia en tu local propio, ¿no? Porque las ganancias a veces se van para cubrir solo el alquiler. Si quieres invertir, hazlo. Pero siempre ten en cuenta estos aspectos, ¿no? Y mi, si quiero hacer compras, igual manera, lo voy a repetir una vez más, porque puedes hacerlo con autorrelleno. Igual, suma, doble clic, y selecciono lo que quiero sumar. Solo esta celdita. Ya está. Presionó enter. Y listo. ¿Cuánto gastaste en compras? 187,500. Y si quiero hacer lo mismo para las otras celditas, clic, clic en la última celda que tiene la función o la fórmula, clic ahí, me aparece la cruz negrita y estiro, 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 y suelto. Ya está. ¡Oh! Mira qué rápido hiciste. La sumita con tu función suma. Suma vertical y suma horizontal. Así de fácil. A ver, ¿te salió? Sí, no todavía. Ajá. Total, muy bien, Ana. Muy bien. Ajá. Nicole me dice, profesora, ¿cómo dijo el salto al tigre? Paula, ¿cómo se borra una cantidad de celdas específicas? Un y no solo una por una. Ah, Paula, con tu famoso teclado. Paula, busca esta tecla. A ver, a ver, a ver, espérame esta de acá, Paula. Baja la mirada en tu teclado y busca la tecla delete. Delete o suprimir. Esta de acá. es la que te va a permitir borrar cualquier cantidad de datos en un solo clic. Por ejemplo, ¿buscaste delete o suprimir? Sí lo tienes. Entonces, vámonos acá. Si tú quisieras borrar automáticamente, no imaginemos nada más. Todo esto, mis, quiero borrarlo rápido. Son como seis, siete celdas. No borrar uno por uno, sino todo. Seleccionas y buscas tu tecla suprimir o delete. Buscas y la presionas. Ya está. Borraste todo uno solo. ¿Ya? Con delete o suprimir. Ya está. ¿Qué más me dicen por ahí? Salió Miss. Fui de largo. Me fui de largo muy bien, Astrid. Muy bien, Ana, Paula, no te preocupes. Ahora sí. ¿Qué tal lo que ustedes me decían, no, Miss? El famoso autosuma. ¿Qué tal si les digo que ustedes pueden sumar sin necesidad de escribir? No tienen que ni siquiera escribir el signo igual. Nada. ¿Puedo sumar así? Y en segundos. En segundos. Como esta operación es bastante utilizada dentro de Excel, Excel dijo lo siguiente. Crearé un botón que haga la suma automáticamente en un clic. ¿Y cómo hacemos eso? Seleccionas, seleccionas todos los datos que vas a sumar. Recuerda que estoy en otra tablita un poquito más abajo. Esta ya la terminamos. Si tú bajas un poco, encuentras que hay una tabla que es igualita. Por no decirte su gemela, es igualita. Pero yo no quiero sumar estos montos a través de la función suma. Quiero utilizar mi botoncito secreto de la autosuma. Seleccionas todo lo que vas a sumar incluido esa cerdita donde quieres el resultado. Seleccionas todo, 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 más esa fila donde irá el resultado. A ver, ¿ya lo seleccionaste? Y cuando hayas seleccionado, vamos a la pestaña inicio, pestaña inicio, grupo, ¿qué grupito? Edición. El último grupo. Dentro de este grupo de edición encontrarás un símbolo de la M echadita. La M echadita. O la famosa sumatoria, ¿no? Esta de acá. La sumatoria o la M echadita. Algunos me han dicho la garrita. Depende de ti cómo quieres reconocer. Este botón de autosuma te va a permitir sumar así en segundos. Solo la presionas. Dale un clic. Clic. Ya está. Uy, te salió, te salió. Sí, ¿verdad? Ya te salió igualita que la de arriba. Tal cual. Pero en segundos. Ah, y también puedo hacer mis para el lado derecho. Sí. Seleccionas, seleccionas todas tus celditas que quieres sumar. Más. Esa fila, esas celdas donde irán el resultado. Eso más seleccionas. Ya. Todo. Las celditas más esa donde va a ir el resultado. Ahora, tu botoncito autosuma, ¿dónde está? Pestaña inicio, grupo, fuente. Acá, mira, incluso te la voy a marcar con color amarillito para que no te olvides. Acá está tu autosuma. Clic en el autosuma. Clic en el autosuma y ya está. Mira, mira qué sencillito. Sumaste verticalmente y horizontalmente con autosuma. A ver, ¿te gustó o no te gustó tu autosuma? Bien sencillo, ¿verdad? Sí, no, me dicen por ahí. A ver. Eso, ¿no? Salto del tigre, Nicol. Exacto. El salto del tigre es el famoso autosuma. Rolando autosuma, sí, Mónica, Ana. Astrid, sí. Adivinen que hay algo mejor todavía. Les voy a enseñar. Quiero que borren. En la última tabla quiero que borren las sumas. Seleccionan, presionan suprimir o delete. Lo que hace un momento le indicamos a Paula. Delete o suprimir y se borra todo. Bueno, seleccionas aquí las celdas, delete o suprimir y se borra todo. ¿Para qué, Miss? Te voy a enseñar a hacer la suma vertical y horizontal al mismo tiempo. ¿Cómo los dos al mismo tiempo? Sí. ¿Qué tengo que hacer con autosuma? Seleccionas tus datos a sumar, más las celdas donde van a ir al resultado. Tus celdas que tienen el dato, más las celdas donde irán al resultado. ¿Ya está? Seleccionaste. Vamos arriba, pestaña inicio, autosuma, clic, clic y ya está. Uy, ¿qué me salió? Suma vertical, suma horizontal y el total general. ¿Qué es el total general? La suma total, ¿no? Total de todos los totales. Por eso es el total general. Ya está. En un solo clic. Nuevamente, una vez más, selecciono mis datos a sumar, más las columnas y las filas donde irán los resultados. Una vez seleccionado, me voy a la pestaña inicio, clic en autosuma y he sumado en un segundo. Uno, dos, máximo tres segundos en lo que te demoras en seleccionar y ya está tu suma. Qué fácil, ¿no? Obviamente que preferimos más el autosuma que en realidad la misma función suma. ¿Verdad? ¿Verdad? Es sencillo. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, Lucy. ¿Ya lo repite, Miss? Por supuesto, yo lo repito. Mira, Lucy. Así está tu tablita. No vacía, no tiene nada, ni un cálculo, ni una suma, nada, nada. ¿Quieres sumarlo? Seleccionas tus celditas más esas celdas donde estarán tus resultados. Todo eso lo tienes que seleccionar. Te vas a la pestaña inicio, grupo edición y seleccionas autosuma. Clic en el autosuma y ya está. ¿Viste? Ya está. Aquí tienes un total y aquí tienes un total. Así de simple y el total general, ¿no? Que es la suma de todos los totales. Y listo. En autosuma, así de sencillo es sumar. Listo, Lucy. Gracias a ti. Ahora sí, vámonos a la práctica. Como ustedes ya son unos expertos en la función suma adicional, aprendieron a realizar la suma a través del botoncito autosuma adicional. Aquí se viene la práctica. Puntos. El día de hoy jugamos como para puntos. Miren aquí. En nuestra tiendita, que somos emprendedores, vendemos laptops, PCs, tablets, proyectores, monitores y servidores. Inicialmente, en la tienda, hemos recibido esta cantidad. Estas son nuestras entradas. De los productos que han entrado en nuestra tienda para ser vendidos. Recibiste de tu proveedor 30 laptops, 20 PCs, 10 tablets, 5 proyectores, 10 monitores y 15 servidores. Durante el día vendiste esto de acá. Tus salidas son esas de acá. Lo que vendiste. 5 laptops, 2 PCs, 3 tablets, un proyector, 2 monitores y 5 servidores. Lo que te queda en la tienda es el stock. Es lo que te queda. Lo que tenías inicialmente menos lo que vendiste es lo que te queda, el stock. Y el precio unitario es cuánto cuesta cada una de estas máquinas o estos equipos. Este es el precio unitario de cada uno de estos productos. Ahora te están pidiendo el importe del stock. ¿Qué quiere decir el importe del stock? ¿Cuánto sumaría lo que me queda en la tienda? Hablando en dinero. Es decir, si tengo 25 computadoras o laptops y cada una está a 2,500, ¿cuánto es mi importe? ¿Cuánto de dinero tengo? A ver, aquí yo les pregunto. ¿Qué operación hacemos? Suma. Multiplicación. División. ¿Resta o potencia? A ver, a ver, a ver, voy a leer sus comentarios. Jorge, punto Jorge, multiplicación. Astrid me dice, mis la Divi, por ahí, por ahí, Astrid. Ana, multiplicación. Jover. Lucy, por ahí, ¿no? Paula, Astrid, casi, casi, ¿no? Sandra, muy bien. Nicole, la autosuma. No, todavía la autosuma después. Marleni, adelante. Marleni, adelante. O no, Marleni, adelante. Marleni, adelante. Estás levantando la manita. A ver, voy a hacer el micrófono. Nicole, me dice, ahí, mis la multiplicación. Sí, la multiplicación. Exacto. Sandra, ya multiplicó también, ¿no? 62.500. A ver, Marilena, creo que estás levantando. Ya encendí el micrófono. Adelante. Ahí, está multiplicando muy bien, Nicole. Muy bien, Rolando. Eso, ¿no? Ahora sí. Vamos a hacerlo, a ver. Vamos a hacer. Me dicen, por ahí, mis, multiplica F5 por G5. F5 por G5, Rolando y Nicole con Sandra, me dicen, sale 62.500. Veamos, a ver, vamos a comprobar. A ver, si yo quiero saber cuánto tengo de stock para mi primer producto, recuerda el signo igual, porque vas a operar. El signo igual siempre te tiene que acompañar. Signo igual, igual, que multiplico. Puedes hacerlo a través de una fórmula. Ya conociste la función. ¿Qué era la función? Ah, son palabritas ya automáticas que están en Excel que cumplen una determinada acción. Por ejemplo, la suma, suma, o sea, adiciona dos montos, ¿no? Suma. Y la multiplicación, ¿cómo sería? Con funciones, se llama producto. Si quieres utilizar una función, la función que te permite multiplicar dentro de Excel se llama producto. Producto. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo no quiero utilizar funciones? Mis, no me la sé. Tengo mente frágil y no me acuerdo ni siquiera a veces el apellido de mi hermano. Entonces, ¿cómo voy a acordarme de una función? Puedes hacerlo con fórmulas, pero te recomiendo que utilices funciones. Una fórmula es un poco distinta a una función. ¿Por qué? Porque la fórmula solo opera con celditas y utilizando símbolos. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar esta celda, selecciono la celda y abajo en mi teclado busco el asterisco. Este asterisco me permite multiplicar. Que voy a multiplicar esta celda F5 por, ahí está el asterisco, por esta celda G5. Presiono Enter y ahí está. ¿Te salió? Mis, y si fuera con función, la función es muy distinta. En la función tienes que utilizar una palabra. Ingresas el signo igual y escribes producto. Producto es la multiplicación en Excel con funciones. Aquí seleccionas la segunda que dice producto y le das doble clic. Doble clic. Se inserta la función producto y seleccionas lo que quieres multiplicar. Esas dos celdas las seleccionas y presionas Enter. Así. Y mis, con fórmula, con fórmula acuérdate. Ingresas el signo igual, tomas este por este. Esto es una fórmula. Solo con celdas y utilizando símbolos. Presionas Enter. Pero si quieres utilizar función, función con la palabra. Igual, producto, producto es esta la función. Esta, no te dejes engañar por otras. Es esta de acá. Doble clic y seleccionas la que quieres. Enter. Ya está. A ver, una vez más, ingresas aquí, producto, doble clic y seleccionas. Veis, una formulita. Una fórmula. Ese es el signo igual. Seleccionas esta por esta otra. Y Enter. Y ya está, ¿ve? Ya está. ¿Vieron la diferencia? A ver. ¿Vieron la diferencia entre utilizar una función y una fórmula? Ajá. Ahí está. Así me dice. Si pones en modo X, ¿cómo multiplicación es un error? Y no saldría la respuesta. ¿Qué pasa si pones X? Ah, es que la X no es, en este caso, un operador para hacer la multiplicación. Ya, yo sé que en el colegio nos enseñan, ¿no? Y yo para, perdón, yo para hacer la multiplicación, mis, en la escuela siempre me han dicho que era la X, ¿no? Ahí hay que utilizar esta. La X. Para hacer la adición o la suma era el más. Para la resta, el símbolo menos. Y para la división, una bolita, slash y otra bolita. ¿No? Que se parece al porcentaje, pero era la división. Dentro de Excel, para que tú operes, la suma sigue siendo el signo más. La resta, el signo menos. La división es la línea diagonal y la multiplicación es el asterisco. Eso es en Excel. No es la X, el asterisco. Si presionas X te sale un error. No puedes operar. ¿Ya? Pero cuando trabajas con funciones, las funciones tienen nombre. Esa es la diferencia. Que las otras lo haces a través de operadores. Las famosas fórmulas son a través de operadores. Y las funciones son palabras preestablecidas, como es la suma, el producto, el máximo, el mínimo, la función sí, la función contar. Y todas las demás funciones que existen dentro de Excel. Son palabras. Que ya están definidas. Que ya tienen un objetivo. Ya sea sumar, multiplicar, dividir, restar, encontrar el máximo, encontrar el mínimo. Ya son palabras. En cambio, las fórmulas es la utilización de estos símbolos. Más. Aquí ves alguna palabra, ¿no? Es un símbolo. Menos por la multiplicación y la división. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Ahora sí, más claro. Ajá. ¿Listo, Nicole? Sí, como te repito, solamente son palabras, las fórmulas y, perdón, las funciones y las fórmulas son la utilización de operadores. Ajá. Sí, sí. Gracias, Astrid. Muy bien. Ahora sí, para puntos. Para los primeros que me den el resultado. ¿Cuánto es el total de entrada? Ahora, ¿cuánto suma el total de entradas? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto suman? ¿Cuántos equipos yo he recibido al principio? ¿Cuánto es? El primero que me conteste, punto. ¿Cuánto es? Ajá. Muy bien, Anita. Ahora sí ya no estamos claros, ¿no? Paula, 90. Sandra, a ver. ¿Cuánto me parece para Paula? Paula, ¿nadie más? Solo Sandra y Paula me dicen que es 90. A mí es el total de entradas de ambos. Ingreso el signo igual, escribo mi función, suma, doble clic, doble clic y selecciono. Enter. 90. Punto para Paula. Ahora sí, ¿quién me dice cuánto es el total de salidas? Puntito. Estamos jugando para puntos. Adrián siempre está atento. Cuando yo digo puntos, Adrián rápidamente agarra lápiz y papel y está anotando rápidamente para, al finalizar, cuando ustedes culminen el curso, sus puntos adicionales, ahí les cae. Ajá. Salidas, salidas, salidas otra vez, Paula. Ah, Paula está atenta. Jorge me dice 18, Anaí 58, Sandra 18, Anaí 18. Ah, muy bien, Anaí 18, Ana 18. A ver, veamos a Paula. Paula es la primera que me ha contestado. Igual la suma, doble clic y sumo las salidas. 18, vuelve a tener punto, Paula. ¿Quién va a responder primero cuál es el total del stock? ¿Cuánto me queda de equipos en mi tienda? Acá está. Ah, ¿cuánto es? Nada más tienen que sumar. A ver, a ver. Ajá. Desde acá. Caterin, ajá, Ana, Jaya Mónica, Caterin, 72. Me dice Paula 72. A ver, Caterin, vamos. Ingreso el signo igual, suma, doble clic y selecciono el stock. 72 puntos para Caterin. Paula 72, muy bien. Sandra, Jorge, Ana, Nicole y Jaja Mónica. Muy bien. Y el total del importe, ¿cuánto suma todo esto? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Puntito. Puntito. Paula se llevó dos. Caterin se llevó uno. ¿Quién se llevará el total del importe? Ajá. Jorge 180, me dice. Seguro, Jorge. Caterin, 196.400. Paula, Jover también. A ver, Caterin parece que se quiere llevar el segundo punto. Ingreso el signo igual, suma, doble clic, selecciono y presiono. Punto para Caterin. Dos para Caterin, dos para Paula. Están ahí, ¿no? Luchando. ¿Quién se lleva más el día de hoy? Muy bien. Jover Paula también, excelente. ¿Vieron que es fácil utilizar la función suma? Tan comido, ¿no? Sencillísimo. Ahora sí. Vámonos aquí a la función promedio. Vámonos a otra función. Mira, la siguiente hojita. Vamos a la siguiente hojita porque no nos vamos a quedar nada más en la suma, ¿verdad? Ni en el producto. Hemos conocido a la suma y al producto, pero ahí no nos vamos a quedar. Vámonos aquí al promedio. Cuando alguien nos dice, quiero saber el promedio de edad de ese conjunto de personas. ¿Cómo sacó el promedio? El promedio de notas de estos tres exámenes. ¿Cómo se saca el promedio? Aquí les enseño. Cuando yo quiero sacar el promedio no es la división. Cuidado que se equivoquen, ¿no? Algunos cuando yo les digo, sácame el promedio, me dicen la división. Error. El promedio no es la división. Es la suma de todos los campos entre la cantidad de campos que ha sumado. Ese es el promedio. Mira aquí esta primera tablita que te dice. Tienes aquí a tus colegas. A tus colegas, el género, quienes están casados, solteros, vividos, divorciados, su estatura, su edad y su sueldo. Si te piden en el trabajo que digas cuál es el promedio de estatura de todos tus compañeros, ¿cómo hago ese cálculo? En promedio, ¿cuál es la estatura de tus compañeros? ¿Qué función utilizo? La función promedio. Para yo es sencillísimo. Ingresas el signo igual, escribes promedio. Aquí te aparece, mira, la función promedio. Aquí abajito, con la bolita. Las funciones son las bolitas, ¿ah? Cuidado que me presiones las que tienen cuadradito, ¿no? Solo las que son en bolitas son funciones. Le das doble clic aquí y se inserta tu función promedio. ¿Cómo funciona esta función? Valga la redundancia. ¿Cómo funciona promedio? Solo pones y seleccionas. Así como la sumas, tal cual. Por eso te recomiendo que mejor utilices funciones. Si tendrías que calcular a través de fórmula, ¿qué tendrías que hacer, no? Sumar, dividir, entre paréntesis, un montón de cosas. Pero te olvidas cuando utilizas funciones. La función promedio, ya solita suma, divide lo que tú le digas. En este caso, lo que va a hacer es promediar todas esas edades, o perdón, todas esas estaturas. Presiona Center y ahí está. La estatura promedio de tus trabajadores, de tus colegas, es 1.59. Casi 1.60, ¿no? Tal vez tú estás. Tú estás en ese promedio, obviamente. Ahora, si me piden la edad, de igual forma. Ingresas el signo igual. Escribes promedio. Miran, y terminé. Ni terminé de escribir y mi asistente rápidamente me muestra. ¿Cuál vas a utilizar? Esta. Doble clic. Y selecciono. Selecciono lo que quiero promediar. Nada más. Presiono Enter. Me lo hace solito. 45 es la edad promedio de mis colaboradores, de mis colegas. Y yo por ahí quiero saber el promedio del sueldo. ¿Cuánto en promedio? ¿Cuánto en promedio están percibiendo, no? El 2. Presiona Enter. 1.270. 0.80 en promedio. 0.80 en promedio. Eso es lo que se gana en la empresa donde estás laburando. ¿Cuánto en promedio? ¿Cuánto en promedio está? ¿Cuánto en promedio está? ¿Qué sencillo? Es sencillo. he tomado examen a mis estudiantes y aquí les he traído sus notitas. Y quiero que ustedes me ayuden con el promedio. ¿Cuál es el promedio de sus tres notas para médico? ¿Cuánto? Escucho por ahí un 9. A ver, ¿cuánto? Ajá, Mónica. Allá me dice, Mónica, a mí no se ve su pantalla. ¿Segura? A ver, en internet me dicen por ahí que está rápido. Qué raro. A ver, Katherine, me dice 17. Ana, 17. Sandra, 17. Jaya, Mónica, 17. Yoki, 17. Uy, Katherine. Katherine ahí. Nicole, 17. A ver, voy a comprobar si efectivamente Américo tiene 17. Ingreso el signo igual, escribo promedio, doble clic y selecciono mis tres celdas. Presiono enter y punto. Punto, Nicole, Lucy. Punto para Katherine y todos los que me han contestado. Ana, Sandra, Jaya, Mónica, Yoki, Nicole y Lucy. Punto. 17. Sencillo, ¿no? Y para lo demás, autorrelleno. Para lo demás, mis, autorrelleno. Te vas aquí, a la esquinita, le das un clic y jalas hasta abajo. Ya está. A ver, ¿cuánto te demoraste? Ni siquiera cinco minutos. Menos de un minuto. Ah, mis, desde el principio, mira, ¿cómo ponemos la función? Te ubicas acá, ingresas el signo igual, promedio. Aquí está, mira, promedio, doble clic, seleccionas tus tres celdas a promediar, presionas enter y ya está. Si tengo que hacer para mis 25 estudiantes, ¿hago uno por uno? ¿Celda por celda? No. ¿Qué hago? Clic aquí y bajo, 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 hasta el último y suelto. Ya está. Otro truco también es hacerle doble clic. Ni siquiera necesitas estirar, solo le das doble clic. Doble clic, ya está. Solo que acá te aparece un error porque ya no hay más que promediar, ¿no? Y listo. Mira, puedes hacerlo con dos formas. Autorrelleno estirado, es decir, le das un clic y estiras, o doble clic. A mí me gusta el estirado porque yo le digo hasta dónde. Y ya está. ¿Qué tal? ¿Lograste? Sí, no. Fácil, difícil, la función promedio. ¿Te quedó dudas? ¿Quieres que lo vuelva a repetir? A ver. Lucy, 15, ¿no? El último, Miss, es 15, me dice Lucy. Ah, no, es 17, ¿no? 17. A ver. Miss, y con fórmula. Uy, con fórmula, Anaís, tendrías que hacer lo siguiente. ¿A qué? Lo voy a escribir aquí. Con fórmula, lo que tendrías que hacer es sumar estas tres. Entonces, lo que haces es ingresar el signo igual, tomas la función, la celda M6 más N6 más O6, listo, y lo divides entre la cantidad que estás sumando. Tres. Esta sería la fórmula. ¿Ves cómo te ahorras utilizar funciones? La fórmula, sumas todo y divides entre la cantidad de notas que estás sumando. Y listo. Ojo, entre paréntesis. ¿Por qué? Primero se tiene que hacer la suma y luego la división. Así sería, ¿no? Pero es mucho más fácil y más bonito si utilizas funciones. Ahora sí, vámonos a otra funcioncita. Vámonos aquí a la siguiente hojita. Máximo y mínimo. Máximo y mínimo. Máximo. Cuando ya nosotros escuchamos incluso la palabrita que dice Max, que dice Min, ya nos imaginamos. Max, Max viene de la palabra máximo, mayor, grande, el dato más alto, el dato mayor, el que es más grande que todos. Máximo. Y la palabra Min viene de la palabra mínimo, chiquito, el más pequeño, el último, el más insignificante, el dato más, más, más chiquito. De mínimo. Y hay ejemplos o ejercicios donde te piden, dime la máxima edad que tiene tu trabajador. Tú tienes una lista de colaboradores. ¿Quién tiene la máxima edad? Es decir, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más viejito? ¿No? ¿Quién? Ah, ya, tal colaborador. ¿Quién tiene el mínimo sueldo en la empresa? ¿Quién tiene el mínimo sueldo? Uy, Andrés, Sofía, ¿quién? Vas, vas, vas utilizando la función Min, que en segundos de una lista inmensa te encuentra quién es ese dato más chiquito. Ah, fulano tal, ¿cuánto gana? 1025, el sueldo básico. Ahí está, ¿no? Incluso con suerte, si descontamos lo que es el seguro, todo lo que pagamos, hoy salimos con 850, ¿no? El gobierno ahí sí, para quitarnos o para cobrarnos número 1, ¿no? Pero bueno, es parte también. Entonces, para ese tipo de casos te sirven estas dos funciones. La función Max de máximo y la función Min de mínimo. A ver, Missy, ¿cómo funciona eso? Vamos acá. Tienes una tablita con todos tus colaboradores. Aquí están sus nombres, su cargo, su sueldito, si son casados y el número de hijos que cada uno tiene. Otros no tienen, por eso está vacío. Y aquí te están pidiendo el mayor sueldo. A ver, dime cuánto es el mayor sueldo de tus trabajadores. ¿Cuánto es ese sueldo, el mayor de todos, el más alto, el que gana mejor? Ah, cuando te dicen máximo mayor, ingresas el signo igual y escribes Max. Con X, Max. Ni tienes que escribir máximo, solo Max. Así se llama la función Max. Doble clic y seleccionas de quién quieres encontrar el máximo. En nombres y apellidos encontrarás quién gana mejor. En cargo encontrarás quién gana mejor. En estado civil podrás encontrar quién gana mejor. No. Ni dicen sueldo. Pues si me está diciendo el mayor sueldo, obviamente que mi función Max debe buscar quién es el máximo sueldo en mi campo sueldo. Selecciona sueldo y presiona Center. ¿Cuánto es el sueldo máximo? Cuatro mil quinientos. Si quién gana cuatro mil quinientos, revisas. El gerente, tu arte, Alberto. Y el mínimo sueldo, el más chiquito, el que gana menos que todos. Ingresas el signo igual y escribes MIG. MIG. Acá está tu función MIG. Doble clic, doble clic. Rápido pones doble clic. A ver. Doble clic y seleccionas el campo sueldo. El campo sueldo y presiona Center. ¿Quién gana? A ver, ¿quién tiene el sueldo más mínimo? 780. ¿Quién le pertenece? A Carlos Suárez Carlos. ¿Ya ve? Y ya está. ¿Qué tal? A ver, ¿te salió? ¿Quién me dice cuál es la máxima cantidad de hijos que tiene un empleado? ¿Cuál es la máxima? ¿Cuál es la máxima cantidad de hijos que tiene un empleado? Ajá. Ahí está Mónica, me decía, ¿no? Y es con fórmula. Claro. Ajá. Mónica, cuatro mil quinientos. Sandra, Ana. Mónica, siete. Jorge, siete. Sandra, siete. Jaya Mónica me dice siete. Paula, siete. Exacto. Siete, ¿no? ¿Con qué función? Con el max. Igual, max. Aquí está, max. Doble clic. Y selecciono aquí sueldos. ¿Estado civil? No, ¿verdad? Siempre tienes que seleccionar el rango de celdas donde quieres encontrar el máximo. En este caso, quiero de hijos. Por lo tanto, eso selecciono. Esas celdas donde quiero encontrar el máximo o el mínimo. Enter, ahí está siete. Y si me piden el más chiquito, igual, min. In, doble clic y selecciono hijos. Me dice el número mínimo de hijos. Uno. ¿Por qué me dice? Porque para contar hijos tiene que haber. Entonces, la mínima cantidad de personas que tienen al menos hijos es uno. Uno. ¿Y quién es? Daniel Pérez. Ay, qué sencillo, ¿ves? Este es máximo y mínimo. Una de las funciones más sencillas, similares a la función suma, pero que es de gran importancia, de gran utilidad. Y ahora, como tarea para la casa, es que ustedes hagan la tablita que está debajo. Esa es la tarea para la casa. Tienen acá una cantidad de estudiantes con su primer, segundo, tercer y cuarto examen. Lo que ustedes tienen que hacer es calcularme aquí quién obtuvo la mejor nota, la peor nota, cuánto es la nota máxima de Pedro, cuál es la mínima nota que sacó un estudiante. Y, básicamente, todo eso ustedes tienen que calcularme aquí, haciendo uso de la función max y de la función b. Es muy importante que practiquen. Si no practican, se olvidan. Y la siguiente, vamos a ver las, bueno, las tres funciones. Contar, contar, contar punto blanco y contar. Ya, así que, nos quedamos hasta aquí con la tarea pendiente de que ustedes practiquen y realicen estos ejercicios. ¿Listo? ¿Sí? ¿Bien? Uy, Paola ya lo hizo, mis 6, 19 y 6. Mmm, Pedro, ¿a qué se refiere? Ah, Paola, le das un clic aquí en Pedro. Como no entraba en mi celdita, está chiquita, ¿no? Pero si la agrandas, ahí está, te dice la máxima nota por Pedro o de Pedro, ¿no? La máxima nota de Pedro, ¿no? Debería ser mis, así, la máxima nota de Pedro. Sí, la máxima nota de Pedro. Solo que está un poquito chiquita y no se veía, pero si ustedes lo amplían, se va a ver. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la tarea? Esta de acá que practiquen, ya que practiquen. Muy bien, ahora sí. Quédense, quédense. Ajá. Muy bien, Nicol, ahí está, ya lo hizo Jorge, Mónica también, excelente. Quédense. Recuerden que siempre está aquí pendiente Adrián para hacerles algunos comunicados adicionales. Nos vemos.